Nos vamos bien arriba, y esto dice... Un al angelizado ya tomar, un al angelizado ya tomar para albergar y cofinar Un al angelizado va fra mano al pueblo, un al angelizado ya tener, un al angelizado para los labios conocimientos. ¡Gracias! 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 todas las manitas para arriba todas las manitas para un profundo palmas Toma los manitos para arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba En el momento, quiero que se vea que la fría va a estar totalmente explotado Y con las manos para un lado, y para el otro, y para un lado, y para el otro Y para un lado, para el otro, para un lado, para el otro Y quiero que todos hagamos Toma los manitos para arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Toma los manitos para arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Aquí es mi rock, es mi rock, es mi rock, es mi rock ¡Gracias! ¡Gracias!